En los próximos días estaremos introduciendo un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia presidido por el magistrado Miguel Ángel Martín en cuanto al proceso de reemplazo de la vacante del cargo del Presidente de la República ante la nulidad de elección de Maduro como Presidente. Esta situación inédita debe ser arreglada lo más pronto posible mediante un proceso de elecciones, según los redes del artículo 228, donde dice La elección del Presidente o Presidente de la República será por votación universal, directa y secreta, de conformidad con la ley, se proclamará electo o electa al candidato o la candidata que hubiese obtenido la mayor cantidad de votos válidos. El nuevo Presidente debe ser escogido en el exilio para que emprenda acciones como hacerse parte de un tratado bilateral o internacional, el mantenimiento de fuerzas militares, retención o la obtención de nuevo reconocimiento diplomático de Estado soberano, la expedición de tarjetas de identidad, establecimiento de reformas democráticas, de celebración de elecciones. No podemos seguir permitiendo que estas autoridades que usurpan el poder de Venezuela sigan gozando de investiduras que no les pertenecen y representando fraudulentamente a millones de venezolanos en embajadas, ministerios y organizaciones internacionales, etc. Estas investiduras por medio del fraude le han dado una fuerza asombrosa al crimen organizado de moverse sin freno por todos los países del mundo, llevando a estos asesinos y clectócratas a amasar grandes fortunas por medio de la destrucción de vida de nuestros hermanos en Venezuela. La consulta popular del 16 de julio rezaba estas tres preguntas. ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación prevista del pueblo venezolano? Esa es la primera pregunta. La segunda, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la constitución del año 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y la tercera, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la constitución y la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Ciertamente, todavía seguimos en la espera de que estas tres preguntas sean contestadas o hay un plan de acción para estas tres preguntas. El mandato del soberano del 16 de julio fue muy claro cuando masivamente, desde todos los rincones del mundo, los venezolanos dimos una orden clara y precisa a quienes hoy usurpan el gobierno y la pseudo-oposición política de Venezuela que dialoga con genocida sin ningún tipo de vergüenza en reuniones que carecen de aprobación del pueblo venezolano. Nosotros necesitamos renovar e investir a un nuevo poder ejecutivo, a un nuevo presidente que organice el exilio, que busque alianzas certeras por medio de su investidura como jefe de Estado y de gobierno, hacer posible la recuperación del país en cuanto a lo político, económico y social, rescatando el Estado de Derecho. Este nuevo presidente debe conducir al país a elecciones generales, libres y transparentes, de forma que se recupere la institucionalidad del país una vez que se logre liberar nuestro territorio del Estado totalitario y criminal y crimen organizado que reina a todas sus anchas y que causa inestabilidad en toda la región por medio del tráfico de drogas, hambruna, depresión y muerte a los venezolanos. Un presidente de la República que dirige a la política internacional en nombre de nuevos diplomáticos y emita pasaportes diplomáticos a personas honestas que representen dignamente a todos los venezolanos en embajadas y consulados de Venezuela en el mundo. Y no tengamos que seguir viendo el bochornoso espectáculo de la venta de pasaportes venezolanos a terroristas en todo el mundo y el tráfico de drogas por medio del uso ilegal de pasaportes diplomáticos como el caso de los narcosobrinos Flores. La reincorporación de militares venezolanos a las Fuerzas Armadas que permitan la renovación de hombres patriotas que juraron en un tiempo defender y proteger la Constitución y que utilizan esos conocimientos para nuevamente liberar a Venezuela de la ocupación extranjera a la cual hoy está sometida por medio de los cubanos, iraní, rusos y chinos. No quiero que se confundan mis palabras y crean que estoy siendo parte del plan de llamar unas elecciones sin garantía pero quiero que el TCJ en el exilio nos conduzca a la vía de cómo encontrar y cómo elegir a un verdadero jefe de Estado en el exilio que puede organizar a los venezolanos en el exilio y podamos tener una oportunidad de que nuestros hechos y nuestras palabras puedan ir mucho más allá y de evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo en la comunidad internacional.